Y salir del país la verdad que me pone muy contenta porque es una motivación muy grande para mí para poder demostrar lo que vengo trabajando día a día, que no es fácil tampoco el estar levantándose temprano, entrenar, doble turno, y mantenerse para cualquier posibilidad o chance que se te dé. Así que más que feliz, preparándome con todas las ansias para presentarme el 17 de agosto en Canadá contra Leila. Y bueno, así que contenta de esta nueva oportunidad. Bueno, ¿hace cuánto que no combatís así? El 15 de diciembre del año pasado, en el UNAPAR. Así que bueno, pero más allá del tiempo que va pasando, estoy muy orgullosa de mí misma porque he logrado grandes objetivos que cualquier boxeador quiera lograr. Más allá de los resultados, he vivido nuevas, o sea, lindas experiencias en las cuales no todos la viven. Así que he empezado a disfrutarlas. Siempre tratando de estar vigente por si aparece esa posibilidad, como aparece ahora, Liz. Sí, sí, la verdad que eso es un proceso muy duro porque bueno, no solamente es el levantarse, sino que también es el gasto económico que te genera, ¿no? Y bueno, y ser resiliente en esto, ¿no? Porque gracias a esa fuerza que tengo día a día, me voy superando a mí misma y bueno, voy agarrando cada oportunidad que se me va presentando. Bueno, ¿cómo es el cronograma de acá la pelea? ¿Te vas a quedar en Madrid en entrenar? Sí, me voy a quedar en Madrid hasta el 13 de agosto y el 17 voy a estar combatiendo. Así que voy a estar preparándome acá en el gimnasio, en el gimnasio de Nico y agradecida a Nico también por haberme abierto las puertas del gimnasio, al igual que también vine trabajando con Federico Vega, que es otro profesional que tiene en Madrid. Y bueno, contenta. Y bueno, también de la mano de un preparador físico de Buenos Aires que nos manda las planificaciones, que es muy conocido en el ambiente del boxeo, que es Gabriel Razónico. Así que bueno, contenta de la preparación que voy llevando.